¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy la profe Yoli y en CBC Prescolar ya estamos listos para recibirte. Te quiero mostrar tus salones, a tus maestras y los materiales. ¿Quieres conocerlos? ¡Acompáñame! Este es tu primer salón. Este es el salón de abeca. Acompáñame a conocer a la maestra. ¡Hola, profe Mari! ¡Hola, profe Yoli! ¡Bien! Este es el salón de abeca. ¿Me puedes mostrar lo que van a conocer aquí los niños? ¡Claro que sí, profe Yoli! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Yo soy la profe Mari y voy a hacer tu titular, el tercero A. Mira, quiero mostrarte aquí los libros que vamos a estar utilizando. Mira, también aquí dentro de esta cajita están lápices que también tú vas a estar utilizando. Al principio, algunos niños van a utilizar los lápices gorditos. Estos. Y después, vamos a utilizar los delgaditos más adelante. Tenemos borradores. Y te damos la bienvenida. Ahora, te invito a que veas todo el sabor y veas con todo lo que vamos a trabajar durante el ciclo escolar. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Ahora, nos toca conocer el salón de inglés. ¡Acompáñame! Hola, mi licencia. Hola, profe Yoli. Hi, everyone. I'm mi licencia, and I'm going to be your English teacher. This is going to be your English classroom. And right here with me, I have some scissors and glue that we are going to need to work. Also, come with me. Right here, we have some of the books that we are going to need so we can work and learn. I'm going to be waiting for you to have fun. Bye, see you soon. Continuamos conociendo el preescolar CBC. Ahora es el turno del Salón de CEP, donde trabajarás con Profe Cheyla. Acompáñame. Hola, Profe Cheyla. Hola, Profe Cheyla. Hola, yo soy la Profe Cheyla y les voy a mostrar tus materiales. Estas son tus plastilinas, tus pinturas y algunos accesorios de tus plastilinas. Bye, nos vemos pronto. Besos. Acompáñame a conocer el siguiente salón. ¡Vamos! Hola, Profe Cheyla. Hola, bienvenidos. Pártanme a mi salón. Aquí es el Salón de Kinder Rose. Les voy a mostrar un poquito de lo que ustedes van a mirar aquí. Tenemos el Rincón de Artes y les voy a presentar el material. Tenemos muchos plumones, muchos quistes. Tenemos muchísimos papeles de colores. Papel china, papel tepe, todo para que ustedes puedan divertirse trabajando. También tenemos el libro de Floppy con el que ustedes van a estar trabajando. ¡Nos vemos, chicas! Y por último, conoceremos el salón de los más pequeñitos, los de Kinder 1. ¡Acompáñame! ¡Hola, Profe Cintia! ¡Hola! Bienvenidos al salón de los más pequeñitos de preescolar Kinder 1. Aquí, en este salón, los pequeños de preescolar van a aprender y divertirse mucho con todos estos materiales. Esto es solo un poquito de lo que vamos a utilizar en este ciclo escolar. ¡Bienvenidos! Estoy muy emocionada de verlos. ¡Adiós! Este es el equipo de preescolar y estamos muy emocionados de recibirte. ¡Te esperamos! ¡Adiós! ¡Acá! ¡Adiós! ¡Gracias!